Con motivo de esta proyección, en cada pase se procederá al apagado de las farolas más próximas a la fachada del Ayuntamiento. Por su seguridad, extremen las precauciones. Además, les recordamos que en caso de evacuación, esta se realizará en dirección a la calle Hernani. Disfruten del espectáculo. ¡Dos, siete, seis, cinco, cinco, tres, dos, uno! ¡Oye! ¡Uno! ¡Len, laud y la tarde! ¡Magic! ¡Zen, laud y la tarde! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.